Vamos a hablar de lo que ha pasado ayer y lo que puede llegar a pasar en el día de hoy. El dólar que va hacia el cielo, camino directo al cielo sin escalas, por lo menos el dólar blue. Sí, vos fijate, mil pesos, dos dólares. Dos billetitos de dólar, dos dólares, mil pesos. Bueno, ayer que es lo que ocurría durante la mañana, estaban muy picantes las cotizaciones. El dólar contado con liqui, el dólar financiero, trepaba y el mismo ritmo lo seguía el dólar blue. Iban en la misma dirección, los dos subiendo, parecía imparable. En un momento el dólar blue estaba a 500. Había un punto de inflexión. Yo estaba hablando con gente del gobierno, me decían, hoy es un día de inflexión, hay que salir, intervenir con todo. Y a la una, el banco central salió a intervenir, puso dólares, puso bonos para bajar una de las cotizaciones, la del dólar financiero. Sí, la del contado con liqui y el MEP también que baja, ¿no? Claro, la otra, la del dólar blue, es inercial, sigue su ritmo. Ahora, la punciada que inició ayer, hoy el banco central la tiene que sostener. No, claro, claro. Obviamente, no es que es una punciada... Aparte, no sé, fue decisión de masa, ¿no?, interferir directamente con su hombre en el banco central, Clery. Sí, pero habían hablado con el Fondo Monetario. Claro, exactamente. Porque no pueden intervenir con dólares. Entonces, le dijeron al Fondo Monetario, mira, no queda otra, esto se incendia, había que pegar una vuelta de página, había que salir, yo hablé con gente del banco central, me decían, había que salir e intervenir con todo, con lo que hubiera, con dólares, con todo lo que hubiera, con bonos. O sea, yo te pregunto, logran bajar, los dólares financieros logran bajar, lo que es el contado con liqui, el MEP, porque habían subido, logran bajar con esa intervención, y el blue, ¿podría llegar a bajar hoy o no? No, no, hoy por ahí no, si vos sostenés esta baja de los dólares financieros hoy y mañana, pulseás en el mercado, lo que va a pasar es que termine bajando o acomodándose un poquito el blue, pero no es inmediato, por ahí hoy sigue subiendo y se acomoda mañana la baja. Vamos a preguntarle a Pablo Goldín, que es economista. Hola Pablo, aquí estamos, Adrián Ventura y Sergio Lapegüe, te saludamos, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, te voy a hacer una pregunta que es tremenda porque ni un mago lo sabe, ¿no? Creo que ni el propio gobierno. ¿Y hoy? No, mira, más que hoy, dejame planteártelo así al tema este. Si nosotros tuviéramos una máquina que vos te hace preguntas para decirte cuánto vale el dólar en un país, te diría, mira, primera pregunta, ¿cómo está tu gobierno? Mira, mi gobierno, el presidente no se habla con la vicepresidenta y ninguno de los dos se habla con el ministro de Economía. Bueno, ¿cómo está tu banco central vacío, lleno de deudas? ¿Cómo está tu gobierno en peso? Mira, necesito un montón de plata, 5 billones de pesos este año y nadie le presta. ¿Y no tenés relación con el Fondo Monetario? Sí, tengo relación, pero ya estoy endeudado hasta la coronilla, 45 mil millones de dólares que le pidió el gobierno anterior, así que ahora plata nueva no me presta más. Y el clima, tu cosecha, un desastre. No llovió, perdí 20 mil millones de dólares. Ya está la respuesta ahí. Y la inflación, y 7% ando más o menos. Bueno, ta, 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 la máquina que te dice 500 mangos el dólar. Y no te tenés por qué sorprender, 500 mangos es el dólar que nos merecemos con esta situación que tenemos. Y la máquina te dice, bueno, pero tenés un consuelo, vos no te diste cuenta, pero con este mismo gobierno hubo dos o tres momentos en la historia, si lo traes a plata de hoy, que el dólar ya valió 500 mangos. ¿Cuándo? Y cuando renunció el otro ministro Guzmán y vino Massa. Ah, sí, a plata de eso. El dólar de ese momento es como si hoy valiera los 500 de hoy. Claro, por la inflación, ¿no? Claro, o si no, otro consuelo. Vos sabés que Argentina llegó a tener dólares como si hoy estuviera a 700, a 800. ¿Vos sabés que una vez tuviste una hiperinflación y este dólar que hoy está en 500 es como si hoy hubiera valido mil? Bueno, todo eso es la Argentina, la historia y el dólar de hoy. Vos me preguntan, ¿cuánto está mañana? ¿Cuánto está hoy? Qué sé yo, depende de todas esas cosas. Ahora, esta intervención que hace Massa... En un año electoral, que siempre estamos patas para arriba y todos queriendo estar en dólar. Y todos se pelean por agarrar el poder y nadie explica qué es lo que va a hacer. Esta intervención que hace, digamos, de manera, entre comillas, sin consulta, porque sí fue después bancado por el FMI, ¿es la única alternativa que tenemos ahora, digamos, de momento? Mirá, de momento y no sé cuánto momento, porque acá, como decían recién ustedes ahí, Adrián y vos, la única manera de bajar los dólares es vendiendo dólares. Es la única manera en este momento, con este gobierno, en esta coyuntura, con un gobierno que se está yendo y cerca de una elección. Y dólares no tienen. O sea, vos podés vender bonos, como decían bien recién, pero no es lo mismo vender bonos que vender dólares. Al final de la historia, siempre es mejor vender dólares que vender bonos. Y dólares no tenés. Suponete que hoy el Banco Central sigue interviniendo, lo logra bajar, vendedora lo logra contener y el luz acomoda. Pero sospecho que esta pulseada con el mercado de acá unos días, cinco días, diez días, quince, puede volver a ocurrir. Y claro, porque ya te pasó esto. Muchas veces el Banco Central salió a intervenir y a poner paños fríos, vendiendo bonos, o incluso en algún momento, si vos te acordás, en el año 2021, justo antes de la elección legislativa, el ministro anterior Guzmán y el Banco Central de Pese, salieron a vender dólares también y vendieron como 3.000 millones de dólares ese año en el mercado para tener dormidito a los dólares financieros. Y más o menos lo lograron, pero siempre es parche. Después el dólar siempre se toma revancha, porque si todo lo que te dije al principio sigue desordenado y dado vuelta y no tiene un mínimo arreglo y ordenamiento, el dólar siempre te cobra factura, te pasa la factura. El dólar es la caja de resonancia de tu salud. Y tu salud hoy está mal y no hay manera de evitarlo. Esto es la única manera de resolver esto es arreglar un poco todas estas cosas. Y a tres meses de una elección, con un gobierno que se está yendo. Y es muy difícil. Hay que cruzar los dedos para que la cosa quede medianamente congelada y no siga empeorando. Pablo, y mientras tanto, ¿qué le decimos a la gente? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Porque hay un montón de empresas que ya suspendieron las ventas, hay productos que no están, que faltan, que no los quieren vender, no hay precios. Mientras tanto, ¿qué le decimos a la gente? La gente, lo que más le preocupa, lo que más le preocupa al 99% de la gente es la inflación, no el dólar. Porque hay muy poca gente que anda mirando el dólar, acá, el dólar. Lo importante es cuando vas a la verdulería y para comprar una compra normal paga 10.000 pesos. En la vida. En la ventas de atún, ¿qué le decimos? Y bueno, ahí tenés para decirle, mira, Argentina muchas veces ha pasado por estas situaciones, lo que tiene que tratar es mantener cierta calma y yo te digo lo siguiente, mejoras en estos meses, la inflación no va a bajar. Está la posibilidad de que logren medianamente estacionarla en este pico de aceleración de 7, 8% por mes. Es muy difícil que vuelva a bajar, muy difícil. Lo importante es que no siga subiendo. La gente va a tener que acomodarse, hacer lo que pueda, hacer sus compras lo antes posible para, como vos bien decís, estoquearse en lo mínimo que tiene en el mes, lograr de alguna manera que su sindicato, y si no tiene sindicato, tratar de negociar, de no quedar tan atrás de lo que son los precios. Y sí, tratar, porque hay gente que no tiene ni sindicato atrás y está en la informalidad o está tratando de negociar mano a mano su ingreso, tratar de cuidar sus pesos y de que no se atrase demasiado. Más no se le puede pedir, pobre, la gente somos nosotros, y nosotros cómo hacemos para bancarnos esta cosa. Somos como equilibristas acá en este país, lamentablemente. Pablo, te mandamos un abrazo y siempre muy claro con tu explicación. Muchas gracias. Chao, nos vemos.